Quiero que escuches, mi amor, qué triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste, amor Quiero que escuches, mi amor, qué triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste, amor Rogarás por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me vayas y no me encontrarás, amor Pero tarde será ya cuando tú me vayas y no me encontrarás, amor Así, así, así Con sabor Quiero que escuches, mi amor, qué triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste, amor Quiero que escuches, mi amor, qué triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste, amor Rogarás por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me vayas y no me encontrarás, amor Pero tarde será ya cuando tú me vayas y no me encontrarás, amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!